Después de tanto tiempo que ha pasado Y siempre pensé, la vida debe continuar Pero sin ti, todo se quedó por la mitad A medio vivir, a medio sentir Y se me pasará la vida Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre en el mismo sitio Aún así logro sentir tu pecho presionado Con el mío y tus partes Y cada vez se me hace más difícil Cada vez y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Llevamos mucho tiempo hablando Y no te seguiré aburriendo más Con mi discurso Solo te he llamado por saber Y por si acaso tú también necesitas No está de más Hablar de vez en cuando no está de más Y es que sin ti Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la mitad Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no me acostumbré Y no encuentro salida sin ti Pero no me acostumbré Un placer.